Buenos días, buenos días, por favor. Señor, bienvenidos y bienvenidas a la quinta jornada de reconocimiento a las cátedras institucionales y de empresa de la Universidad de Zaragoza, que vendrá acompañada de la presentación de la memoria conjunta 2020-2021. Me acompañan en la mesa y agradezco su presencia el vicepresidente del Gobierno de Aragón, don Arturo Aliaga, también la presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y secretaria de General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, don Teresa Riesgo, representación del Gobierno de la Nación. Teresa, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho de acompañarnos en un día tan importante para nosotros. También está representada la empresa a través de doña María Jesús Lorente, que es la presidenta de CEPIME Zaragoza y vicepresidenta de CEPIME Aragón. Gracias, María Jesús, por estar con nosotros. Y, bueno, la más importante de la mesa, con el permiso del resto de los compañeros, que es la vicerectora, la profesora Gloria Cuenca, que es la vicerectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de nuestra universidad y, por lo tanto, responsable directa de este acto. Bueno, voy a ceder la palabra a don Antonio Peiró, que es el director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de nuestra universidad, para que actúe de maestro de ceremonias y ordene este acto. Antonio. Muchas gracias, señor rector de la Universidad de Zaragoza, señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, señoras y señores de la mesa. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este acto que celebramos en la PANINFO de la Universidad de Zaragoza, un lugar abierto a toda la sociedad que acoge los actos más importantes de nuestra institución. Y muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada para asistir a esta quinta jornada de reconocimiento a nuestras cátedras institucionales y de empresa. Nuestra universidad cuenta actualmente con 84 cátedras institucionales y de empresa, siendo la primera universidad española por número de estos acuerdos, que unen a ambas partes en una alianza en la que no solo se benefician ambas partes, sino también toda la sociedad. En la Universidad de Zaragoza, la política de relación con empresas y de creación de nuevas cátedras se lleva a cabo desde el vicerrectorado de transferencia e innovación tecnológica, que gestiona los contactos, prepara los convenios, se ocupa de su funcionamiento, lleva a cabo la gestión económica a través de la OTRI y difunde la actividad de las cátedras. Interviene, en primer lugar, la vicerrectora de transferencia e innovación tecnológica, Mongolia Cuenca. Interviene, en primer lugar, la vicerrectora de transferencia a través de las cátedras institucionales y de las cátedras institucionales y de las cátedras institucionales y de las cátedras institucionales. Por las cátedras instituciones, el Gobierno de Aragón, por las empresas, por los investigadores de la Universidad de Zaragoza que trabajan con la empresa en esta actividad que pretende hacer de puente entre los empresarios y las personas que están dentro de la universidad. Si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación con PowerPoint. Espero que lo vean todos ustedes bien, igual los que están al final no les va a llegar, pero yo voy a ir contando lo que vamos haciendo. Quiero agradecer también al Gobierno de España por estar aquí presente en nombre de la Universidad de Zaragoza. Gracias, Teresa. Y, bueno, finalmente, después de todos los agradecimientos, quiero pasar a hablar un poco de las actividades que se desarrollan y por qué lo presentamos en este acto que pretende ser un acto de visibilización de las cátedras institucionales y de empresa. Para empezar, quería decir, como ha dicho ya don Antonio Peiró, que la Universidad de Zaragoza es la primera universidad española en número de cátedras. Actualmente tenemos 84 cátedras. Y gracias a esto es posible, solo es posible, gracias a la colaboración, a la confianza y al deseo de establecer una unión fija y estable entre unos y otros. Queremos, en este acto de cátedras, lo van a ver a lo largo del acto, agradecer esta estabilidad que está representada por los 20 años que llevamos trabajando con la Cátedra de Empresa Familiar. En el próximo mes de junio cumple 20 años. Esta es la Cátedra de Empresa que lleva más tiempo en funcionamiento con nuestra universidad. Además, en este acto también queremos agradecer a todas las, permítanme que diga esta palabra, las viejas cátedras y las nuevas cátedras que a lo largo de este año y medio del nuevo rectorado de la Universidad de Zaragoza, pues son 14, número de 14. Bien, no espero que esta tabla la puedan leer, pero aquí están las cátedras creadas últimamente, a las cuales vamos a dar un especial homenaje hoy. La Cátedra World Happiness Foundation de Ciencias Contemplativas, la Cátedra Íntegra de Estrategia y Tecnología, la Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas, Cátedra de Lugares Digitales, Cátedra de Transformación Industrial, Cátedra de Telefónica, Universidad de Zaragoza de Ciberseguridad, la Cátedra Fundación Edelvives del Cuidado Integral en la Educación de los Pequeños, los más pequeños, Cátedra de Montaña, Cátedra Cementerio de Torrero, también Somos Ciudad, Cátedra para la Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza, la Cátedra BAC de Ingeniería Circular, con BEA Global, Cátedra TEA Ediciones, Cátedra en Mercado Inmobiliario, del cual ha hablado nuestro vicepresidente, que es una de las más recientes creadas, y la Cátedra Santiago Ramón y Cajal. Una cátedra muy importante para nosotros, puesto que nace del deseo de homenajear a uno de nuestros grandes médicos de campaña, del cual se conoce muy poco, pero fue el inventor de la epidural, gracias al cual la mayor parte de las mujeres hemos podido disfrutar de un parto relativamente tranquilo. Esta epidural no fue conocida porque este médico, Fidel Pagés, no lo publicó en una revista internacional, lo publicó en una revista local, pero después se le reconoce su importancia. Y ya, perdón, he dicho Santiago Ramón y Cajal, he dicho Fidel Pagés, todavía no está aquí porque está todavía en firma. Y la Cátedra Santiago Ramón y Cajal, a la que quería referirme en último lugar, es una cátedra en reconocimiento a nuestro premio Nobel, a nuestro personal, además de la Universidad de Zaragoza, que investiga en temas que también desarrolló Santiago Ramón y Cajal, y del cual hoy mismo han estado reunidos para informarnos sobre las actividades que se van a desarrollar. Bien, con esto quería pasar a comentar un poco para darle visibilidad a las cátedras institucionales. Hemos ideado, junto con el Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura, y con el apoyo de todo el Consejo de Dirección, un modelo cartográfico para la visualización y valorización de las cátedras institucionales, pero sobre todo va a ser una forma de tener una base de datos transparente, que se va a poder llevar a toda la sociedad y que además, sobre todo, va a estar siendo continuamente revisada con las nuevas actividades de las nuevas cátedras o de las cátedras que ya están en este sentido. En este caso, quiero poner aquí el reconocimiento a todas las personas que han trabajado. No voy a leer la lista, pero ha habido un grupo de trabajo muy intenso, tanto por parte de la OTRI, tanto por parte de Antonio Peiró, como por supuesto del equipo de trabajo del Vicerrectorado de Planificación. Voy a comentar brevemente esto porque seguramente será algo que a todas las cátedras… Bueno, la idea que hemos tenido es que esto sirva a todas las cátedras para conocernos, para conoceros entre los diferentes miembros de las cátedras, algo que nos han pedido en algunas ocasiones. Nos gustaría saber qué otra cátedra trabaja en el mismo ámbito en el que nosotros estamos trabajando. Como esto nos lo habían pedido a lo largo de los últimos meses, pues estamos desarrollando esto, que, como digo, es un trabajo que está todavía en preparación, a partir de la base de datos que prepara OTRI y Antonio Peiró, creamos un índice para cada cátedra, de forma que con un índice podamos conocer todas las actividades de una cátedra, como veremos ahora, identificar a las entidades que están trabajando, empresas, instituciones, investigadores de la Universidad de Zaragoza, geolocalizarlas, plataforma cartográfica, tratamiento de la información, uso de variables, bueno, todas estas cuestiones técnicas, que conseguiremos con esto visibilizar y, además, tener en un mapa la situación de cátedras y empresas que trabajan con ellas, cosa que hasta ahora es un poco más complicado de ver. Esta tabla, tampoco pretendo que la conozcan, es un poco una de las tablas que se ha elaborado a partir de los trabajos de OTRI y del Vicerrectorado de Planificación, donde tenemos todas las variables que se utilizan ahora por el momento para describir a las cátedras. Por poner un ejemplo, aquí vemos la cátedra de auditoría, tiene nada menos que 17 entidades, es la cátedra que más entidades están colaborando dentro de esta cátedra, pero lo normal es que cada cátedra tenga una empresa o una institución únicamente detrás. La idea es unir las diferentes variables a través de una única base, que es la UNIZAR. Todas las cátedras tienen su sede aquí en la Universidad de Zaragoza. Las 84 cátedras trabajan con 91 entidades, cinco macroáreas de conocimiento, 15 centros, 34 departamentos y hay 82 directores o directoras de cátedras. Estas son las variables que vamos a emplear, estas son las variables que se conocen de cada una de las cátedras, en este caso he resaltado la Asociación de Empresa Familiar de Aragón con la cátedra de Empresa Familiar y aquí tenemos un listado de todas las variables que se han utilizado. Y ahora, si me permiten, con todo esto que hay aquí, quiero mostrar, espero que esto se vea bien, porque siempre la conexión con Internet es un… Bueno, en este caso, este mapa de momento, como digo, está en elaboración. Con esto cualquier persona de la sociedad aragonesa podrá tener acceso a dónde están ubicadas las empresas que trabajan con las cátedras. Si pinchamos, bueno, aquí voy a subir un poquito esto, como pueden ver, en Aragón tenemos 79 cátedras en Zaragoza, 4 en Huesca y 3 en Teruel, de momento. Si pinchamos aquí en Zaragoza, vemos las cátedras ya distribuidas en los diferentes… perdón, las cátedras, los directores de las cátedras distribuidos en los diferentes campus de Zaragoza. Si pinchamos, por ejemplo, en la zona del campus del Río Ebro, pues ya podemos llegar a ver dónde están situados los directores de esas diferentes cátedras. Y si ya, cuando hemos conseguido pinchar en una que nos aparece aquí en esta zona, o en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y vemos el simbolito este de académico, pues podemos ya tener toda la información sobre esa cátedra. Cátedra Ariño-Douglas. Desarrollo de investigación en aplicación de multicapas ópticas en el orden de decenas de nanómetros e instrumentación relacionada con la caracterización de esos procesos. Está en la macroárea de ciencias del campus Río Ebro, la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, y el departamento donde está el liderazgo es el departamento de física aplicada. Hay una sola cátedra en este departamento y hay una entidad colaboradora. Quiero comentarles que Ariño-Douglas es la empresa que fabrica los cristales especiales que llevan los trenes de alta velocidad en el desierto. Le llaman los cristales del desierto, donde la erosión producida por los granos de arena cuando un tren viaja a alta velocidad, pues requería de condiciones especiales. Y aquí tengo que decir que, gracias al trabajo de los investigadores de Zaragoza y de la OTRI que supieron hacer de puente entre quienes investigaban en qué y la empresa que tenía ganas de innovar, aquí es muy importante resaltar que muchas de las cátedras que están aquí, que estáis aquí presentes, ha sido porque la empresa tenía necesidad de innovar y se ha acercado a la Universidad de Zaragoza para solicitar ideas, solicitar ayuda. Y este trabajo conjunto, este trabajo biológicamente en simbiosis, podríamos decir, es lo que tiene el éxito que podemos ver aquí. Bien, pues con esto termino de presentar este mapa cartográfico, lo publicaremos cuando esté terminado en su momento y lo daremos a conocer. Con esto termino la parte de lo que es la presentación de las cátedras institucionales y de empresa por mi parte. Quiero también desarrollar una presentación, una breve presentación sobre el compromiso de las cátedras institucionales y de empresa con los objetivos de desarrollo sostenible, algo que desde el rectorado siempre nos ha invitado a promocionar. En este caso, lo presento en nombre de la profesora Paloma Ibarra, que por motivos de salud no puede estar hoy aquí, pero es ella la que ha puesto en contacto a todas las cátedras de la Universidad de Zaragoza para que nos informen sobre las actividades en relación con los ODS que tiene cada cátedra. Tengo que decir que ha habido una magnífica participación. Muchas cátedras nos han mandado ya su modelo y bueno, estamos también desarrollándolo. Paloma Ibarra me ha enviado esta presentación que la voy a presentar casi como mejor pueda porque es ella la que conoce mejor este tema. Tengo que decir también que Paloma Ibarra está dentro del Vicerrectorado de Planificación y Sostenibilidad y que además aquí ha participado o participa, mejor dicho, activamente la Oficina Verde de Zaragoza. Quiero agradecer por esto a la participación de ellos y quiero también decir que de esta actividad que voy a presentar también vamos a obtener una cartografía para que se pueda visualizar la cátedra con su ubicación, lo uniremos con la cartografía anterior y sobre todo lo que se está desarrollando dentro de los ODS. La colaboración es imprescindible para la transformación que requiere el planeta. Estamos ahora en un punto yo creo que histórico podemos hablar de un momento histórico en que la humanidad se percata de la necesidad que tenemos de proteger lo que nos rodea tanto la cultura de las entidades de las comunidades pero también la cultura natural la naturaleza que nos rodea puesto que como dice muchas veces Paloma Ibarra este mundo y lo dicen muchos otros autores este mundo este planeta es único es lo que tenemos y tenemos que cuidarlo. Esos son los objetivos de los ODS que tenemos aquí pero la universidad creo creemos que está muy bien representada y muy bien posicionada para hacer posible el desarrollo de la alianza número 17 que tienen ahí en la pintura que es la de lograr unas alianzas para lograr los objetivos por eso la idea que partió de Ibarra para hacer que las cátedras nos mostraran cómo están desarrollando estos objetivos nos pareció muy buena idea en este vicerrectorado de transferencia bien en este caso la idea es que la de las cinco P's como desarrolla ella las personas el planeta la prosperidad la paz y de partnerships o las alianzas que diríamos en castellano todo ello objetivos que tenemos que llevar presentes para la agenda 2030 y en las cuales las universidades tenemos un protagonismo las universidades y podría decir todos los centros de formación pero en este caso las universidades tenemos un gran protagonismo y formamos parte por primera vez en una agencia mundial las universidades estamos ya hace mucho más tiempo que se inventaran las redes estamos hace muchísimo tiempo en redes los investigadores para poder trabajar y para poder desarrollar nuestra investigación hemos tenido que utilizar contactos de numerosos países cuando no existía todavía internet pues era a golpe de cartas a golpe de correos es decir la red que tienen ya creadas las universidades es una vía para buscar soluciones para esta transformación que tenemos que afrontar todos los miembros de la comunidad no solo universitaria sino de toda la sociedad muchas veces la palabra sostenibilidad desarrollo sostenible ODS pueden parecer un lavado de cara pero créanme aquí en la Universidad de Zaragoza hacemos que esto o queremos que esto sea posible ¿Qué aportan los objetivos de desarrollo sostenible a las universidades? Pues por una parte aumentan la demanda de trabajos dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible cada ODS se puede dividir en una cantidad de subapartados que son en sí proyectos y objetivos dentro de cada uno de ellos nos sirven para proporcionar una definición globalmente aceptada y comprendida del concepto de la universidad responsable que es lo que queremos en la Universidad de Zaragoza creo que es lo que queremos todas las universidades ofrecen un marco para mostrar el impacto de la universidad en la sociedad y el impacto de la universidad en el desarrollo de los objetivos sostenibles generan nuevas fuentes de financiación puesto que a medida que vemos la necesidad de generar o de desarrollar empresas para los residuos urbanos para la limpieza del agua etcétera 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 que todos ustedes conocen bien pues están desarrollando nuevas necesidades nuevas propuestas que al final van a ser fuentes de trabajo y de financiación y fomentan la colaboración con otros con otros socios que aportan las universidades a los ODS pues la propuesta de soluciones forman a los actuales formando a nuestros estudiantes estamos formando a los futuros miembros de esta sociedad que esperamos estén comprometidos con los ODS y con el futuro de la humanidad y sirven como modelo para apoyar adoptar e implementar los ODS en la gobernanza también algo que este gobierno de Aragón y este gobierno de España tienen muy presente y desarrollar liderazgos intersectoriales entre para orientar los trabajos entre los diferentes ODS bien ahora ya voy a la parte técnica que es lo que hemos hecho con las cátedras institucionales y de empresas primera fase se hace un mapeo de lo que se está realizando parecido a lo que estamos haciendo ya en un aspecto desarrollar la capacidad de liderazgo interno y de los ODS identificar cuáles son las prioridades esto es importante qué es lo que interesa más a la empresa y a la universidad qué oportunidades qué deficiencias cómo podemos intentar cambiar esto en una fase cuarta que ya será un poquito más a largo plazo integrar implementar e incorporar ODS en las estrategias políticas y planes de la universidad parte ya se está haciendo y finalmente monitorizar evaluar y comunicar sus acciones con respecto a los ODS El plan estratégico si alguno de ustedes todavía no ha podido contactar con la oficina verde con la oficina de los ODS para llevar a cabo este desarrollo este trabajo que estamos haciendo lo pueden hacer ustedes a través de este correo electrónico que es odsunizar.es donde pues ayudaremos a desarrollar el trabajo y ya un poco para terminar solamente quiero resaltar aquí cuáles son los objetivos que están trabajando desde las cátedras de la universidad y empresa y cuáles son la composición el objetivo cuatro que es el de la educación de calidad pues es como no como no puede ser de otra manera el más desarrollado también está el objetivo siete el objetivo doce el objetivo ocho el objetivo tres en básicamente desarrollar la investigación la educación perdón de calidad el cuatro desarrollar infraestructuras resilientes promover una industrialización inclusiva y sostenible fomentar el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el empleo pleno y productivo garantizar y esto es importantísimo una vida saludable a todos nuestros miembros de la sociedad garantizar las pautas de consumo y de producción acceso a las energías renovables fiables sostenibles y modernas reducir las desigualdades entre los países tomar medidas para combatir el cambio climático y otros aspectos relacionados con el cambio climático y en el objetivo cinco alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas sería el objetivo el objetivo cinco para resaltar la cátedra que va a estar hoy homenajeada por ser la cátedra más antigua diremos que la cátedra de empresa familiar su objetivo sostenible que ha puesto sobre la mesa más importante es como no puede ser de otra manera el cuatro garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas y ya para finalizar podemos ver aquí las actividades realizadas por cátedras en relación a los ODS de momento solo hemos desarrollado el trabajo de 17 cátedras que son las que estamos ahora mismo trabajando y podemos ver que gracias a este trabajo y gracias a este estudio o este análisis mejor dicho de los ODS que desarrollan cada cátedra ellas mismas se han dado cuenta que se llega a muchas más personas por ejemplo la inclusión y formación a través de la música es una cátedra que desarrolla digamos el 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 empoderamiento de las de las de las personas a través de la música y que después tendremos el gusto de conocer una pequeña muestra de una de las principales actividades de esta cátedra pues se llega en un día a repercutir hasta 500 personas menos de 500 personas en un día a 500 personas en una semana se puede llegar a 100 personas cuando hablamos de varios meses se puede llegar a 500 personas y con esto perdón con esto ya he terminado la presentación de los ODS y las cátedras de la de empresa y de institucionales de la Universidad de Taragoza muchas gracias muchas gracias señora vicerrectora las actividades que llevan a cabo las cátedras son muy numerosas y por ello lo que llevamos haciendo desde hace varios años es la publicación de una memoria que recoge las actividades más importantes llevadas a cabo por cada una de ellas esta memoria que las que le voy a hablar muy rápidamente porque a partir de mañana estaba colgada en la web con toda la información recoge algunos elementos fundamentales como saben las cátedras son una unión estratégica entre la universidad y una empresa o institución con el objeto de intensificar su colaboración y obtener objetivos comunes a lo largo del tiempo y el contenido de la memoria lo que hemos hecho ha sido recoger información sobre las empresas e instituciones y distribuir las acciones en cuatro grandes apartados un primer apartado sobre docencia donde incluimos el apoyo a la realización de títulos oficiales y de formación permanente el apoyo a la elaboración de tesis doctorales de trabajo fin de máster y fin de grado las prácticas de estudiantes un segundo bloque destinado a la IMAGDMASI donde recogemos todo lo relativo al desarrollo de líneas de investigación de interés común proyectos de investigación en ámbitos nacional e internacional el asesoramiento de IMAGDMASI un tercer apartado dedicado a los cursos y jornadas tanto de actividades científicas como de divulgación y un cuarto apartado donde aparecen otras cuestiones como son las publicaciones o las becas los premios y un conjunto variado de actividades muy brevemente nuestra universidad como hemos repetido es la primera universidad española por número de cátedras el 31 de diciembre teníamos 81 cátedras actualmente son 84 y tenemos una línea creciente estamos por delante de las universidades españolas y es muy significativo el hecho de que entre las cinco primeras universidades españolas por número de cátedras tres de ellas son universidades politécnicas las universidades politécnicas suelen tener una relación muy intensa con empresas pero en nuestro caso esta relación no solamente se da en el campo de la ingeniería de arquitectura sino que como vamos a ver a continuación se da prácticamente en todos los campos de hecho tenemos 37 cátedras en el ADIA de la ingeniería y arquitectura 22 en las de ciencias sociales y jurídicas 11 en las de salud y aunque el número es menor también las tenemos en arte y humanidades y en ciencias algunas de ellas son cátedras que afectan a varias áreas porque nuestra idea es que la cátedra sea un contenedor en el que podamos trabajar en distintos temas en distintos ámbitos estas cátedras han ido aumentando de forma continuada prácticamente desde que el año 2008 cuando la gestión de estas cátedras la llevaba a cabo la anterior vicerrectora Pilar Sadagoza desde el momento que se decidió centralizar y simplificar la gestión ha habido un aumento continuo del número de cátedras que en aquel momento eran como les decía eran 18 y ahora como les decía han llegado a 84 y son cátedras firmadas prácticamente con todos los tipos de firmantes tenemos muchas cátedras con empresa desde luego son 49 casi un 60% pero también tenemos un número importante de cátedras con instituciones fundamentalmente en este momento con ayuntamientos con diputaciones y de forma muy destacada con el gobierno de Aragón porque se ha demostrado que es también un sistema de trabajo que es muy eficiente para todos no quiero cansarles simplemente darles esos datos generales y decirles que a partir de mañana van a tener toda esta información detallada de cuáles han sido las actividades llevadas a cabo de forma que se puedan consultar como todo lo relativo a cátedras en la web porque siempre hemos entendido que un elemento muy positivo para la consolidación de las cátedras es la plena transparencia sobre su contenido y sus actividades Esto es el hecho fundamental de la memoria y un objetivo fundamental de este acto es el reconocimiento a las nuevas cátedras creadas a lo largo del último año un total de 16 cátedras que se han firmado en estos 12 meses voy a pedir a las personas que la representan cuando les llame que se acerquen a la mesa y les entregaremos en cada caso un diploma de agradecimiento y un ejemplar de la memoria de cátedras Empezamos con la cátedra World Happiness Foundation de Ciencias Contemplativas firmada con la World Happiness Foundation Recoge el diploma Yolanda López del Pozo representante de la fundación en la comisión mixta de la cátedra y lo entrega el rector La segunda cátedra es la cátedra Gonzalo Borrás para la investigación del patrimonio cultural adagonés Creo que antes ha faltado en la enumeración y quería pedir disculpas firmada con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Adagón y recoge el diploma a la directora general de Patrimonio Cultural de Adagón Marisancho Menjón Lo entrega el vicepresidente del Gobierno de Adagón La cátedra de Economía Social y Cooperativas está firmada con el Departamento de Economía Planificación y Empleo y Empleo del Gobierno de Adagón Recoge el diploma la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social Solead de la Puente Lo entrega la presidenta del CDT La cátedra telefónica de Ciberseguridad está firmada con Telefónica Móviles España España Recoge el diploma George Giné director de Grandes Cuentas y Administraciones Públicas de Telefónica Esté lo entrega la presidenta de CEPIME Zadagoza Cátedra 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 íntegra Estrategia y Tecnología está firmada con la empresa el mismo nombre Cátedra íntegra Estrategia y Tecnología recoge el diploma Feligil CEO de íntegra y lo entrega la vicerectora de transferencia e innovación tecnológica La cátedra de transformación industrial está firmada con la vicepresidencia del gobierno de Dagón y con la consejería de Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial del gobierno de Dagón Recoge el diploma el vicepresidente del gobierno de Dagón y lo entrega el rector Gracias 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 La Cátedra Atalaya de Comunidades Energéticas está firmada con Atalaya Generación Eólica y recoge el diploma Raúl Sánchez responsable del proyecto de energías renovables de Atalaya Generación Eólica Lo entrega el vicepresidente del gobierno de Dagón La Cátedra de Lugares Digitales está firmada con el Ayuntamiento de Zadagoza y va a recoger el diploma el gerente de Urbanismo Miguel Ángel Abadía Lo entregará la ya presidenta del CDT Así que adelante La Cátedra de Fundaciones del Vives del Cuidado Educativo Integral está fundada como su nombre indica está firmada con las Fundaciones del Vives Va a recoger el diploma a Daceli Galán y lo entrega la presidenta de CEPIME de Zadagoza La Cátedra de Montaña está firmada con dos instituciones ofcenses o altodagoneses en un caso con el Ayuntamiento y con la Diputación Provincial de Huesca En este caso vamos a llamar a que recojan los diplomas tanto al diputado Fernando Sánchez en nombre de la Diputación Provincial y al director de la Cátedra Germán Vicente ya que no ha podido desplazarse nadie el Ayuntamiento a la vez pleno Los va a entregar la vicerrectora de Transcedencia e Innovación Tecnológica La Cátedra La Cátedra de la Cátedra y de nuevo tengo que llamar al gerente de urbanismo Miguel Ángel Abadía para que recoja el diploma que entrega del rector Vamos con otra cátedra firmada también con el Ayuntamiento de Zaragoza ya ven ustedes que tenemos instituciones con diversas cátedras y con un resultado muy positivo y se trata de la Cátedra de Transformación Digital del Ayuntamiento de Zaragoza recogerá el diploma la Consejería de Economía Innovación y Empleo del Ayuntamiento Carmen Herrerte lo entrega el vicepresidente del Gobierno de Zaragoza La Cátedra de Ingeniería Circular está firmada por Bea Qualitas Sociedad Limitada en este caso recoge el diploma Ángela Laguna directora general de Bea Global y lo entrega la presidenta del Centro para el Desarrollo Tecnológico-Industrial Cátedra de Ediciones está firmada por Jo Griffe perdón si lo pronuncio mal que resulta complejo Tea Ediciones el diploma lo va a recoger Noelia Polo psicóloga responsable de Adagón de Tea Ediciones y lo entregará la presidenta de CEPIME Zaragoza La Cátedra de Mercado La Cátedra de Mercado Inmobiliario está firmada con el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles y Bienes Muebles de España va a recoger el diploma la decana territorial del colegio María Ángeles Ruiz lo entrega la Vicerrectora de Transformación e Innovación Tecnológica Y la última cátedra por el momento de la Universidad de Zaragoza es la Cátedra Santiago Ramón y Cajal que también está firmada con tres instituciones distintas con la Fundación Hospital Universitario Valdebrón Instituto de Recerca la Fundación Merc Salud y la Fundación Sociedad Española de Anatomía Patológica Van a recoger los diplomas Carmen González Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merc por esta Santiago Ramón y Cajal que es también director perdón presidente del Comité Científico de la Cátedra por la Fundación Hospital Universitario Valdebrón y José Luis Rodríguez Pedalto por la Fundación SEAP Los entrega del rector ¡Gracias! Pues muchas gracias Muchas gracias a todas las personas que han subido a recoger ese pequeño reconocimiento, porque sabemos que el tiempo es precioso y muchas veces tener que asistir a un acto de este tipo conlleva problemas de agenda importantes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Desde aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. 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 的是, como lo que hacemos. Gracias a todos. Nuestros propios equipos. A la familia y al resto de la sociedad. Esto es algo que la Universidad nos puede enseñar y debemos seguir colaborando en esta línea. En vuestros trabajos estáis midiendo nuestra competitividad. Estáis reconociendo cuál es nuestra propuesta de valor, el empleo que generamos o el valor de nuestra innovación. Medir todo esto, ponerlo en contexto, nos sirve para saber dónde estamos, tener argumentos sólidos en defensa de la empresa familiar, Y darlos a conocer, porque si hay algo realmente importante es trasladar a la sociedad lo que significa la empresa familiar, lo que ella tiene. Y no solo hablo desde lo que aporta nuestro tejido productivo, sino también en ámbitos como la lucha contra la despoblación, la atracción y retención del talento. Pero, en definitiva, el poder hacer de Aragón y de los aragoneses una sociedad mejor, atractiva para todos, empresas y personas. Nada más reiterar nuestro agradecimiento y en unas semanas, como se ha dicho aquí, entregaremos los diplomas de este nuevo curso y en septiembre celebraremos nuestro aniversario. Felicitar, asimismo, a todas las cátedras que han inaugurado y se las ha premiado hoy y, si es posible, que cumplamos 30, 40 y 50, porque, sin duda alguna, será el mejor síntoma de que la universidad, la empresa y Aragón seguimos en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz cumpleaños. CEPIME Aragón sirve de órgano de unión y coordinación de las organizaciones que forman parte de ella, fomentando y defendiendo el sistema de libre iniciativa privada y contribuyendo al diálogo social. Además, promueve el desarrollo empresarial en beneficio del interés general de la sociedad. Cuenta con 215 asociaciones empresariales, agrupando a más de 30.000 pymes y autónomos y a 160 cooperativas agroalimentarias. Tiene la palabra María Jesús Lodente, presidenta de CEPIME Zadagoza y vicepresidenta de CEPIME Aragón. Muchas gracias. Gracias. Pues, en primer lugar, gracias al rector. Cuando estoy aquí, tengo que hacer un acto de reflexión, porque casi entro como profesora asociada y no como presidenta de CEPIME Zaragoza. Pero creo que eso no es malo. Creo que eso, tener ese vínculo tan directo que tengo con la universidad, me hace tener los pies en la tierra y saber todo el talento que aquí nace y se desarrolla. Dar las gracias también a nuestro vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, a Teresa Riesgo, la presidenta del CDT, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a Gloria Cuenca, la vicerectora de Transferencia e Innovación, quizá la persona que hace el trabajo en la sombra y que hoy todos te tenemos que dar las gracias porque estás ahí. Y, gracias al esfuerzo que realizáis, podemos hablar de estas cátedras. Las cátedras yo creo que son el instrumento idóneo, la herramienta perfecta para que la universidad y las empresas podamos beneficiarnos y podamos hacerlo mutuamente. Aquí ganamos los dos. El B2B ya se inventó hace mucho tiempo y salió en esta universidad. Las sinergias y los resultados que obtenemos de lo que aquí se hace, de la investigación, el desarrollo y la innovación, donde tiene que ir es a nuestros centros de trabajo, a nuestras empresas. Las cátedras desarrollan muchísimas actividades, formación, cultura, artes, innovación, investigación, difusión de conocimientos. Pero si yo, en este caso, como presidenta de CEPIME, tuviera que destacar una actividad, esa sería la de fomentar la integración de los miembros de la comunidad universitaria con el entorno empresarial. Creo que es básico y fundamental. Nuestros alumnos, lo comentaba Jorge hace unos momentos, nuestros alumnos deben estar motivados y deben saber que fuera les esperan las empresas. Las empresas aragonesas, las que hacen sostenible este territorio, de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Está bien que hay alumnos que quieran dedicarse a quedarse en la universidad o que quieran ser funcionarios, no voy a ser yo quien lo diga. Pero tenemos que ser capaces de motivarles, de decirles que pueden desarrollar su carrera profesional en el ámbito empresarial, siendo trabajadores por cuenta ajena o emprendedores. Tan difícil una cosa como la otra. Y además, porque las cátedras tienen que servir de escaparate de casos de éxito. Claro que tenemos éxito, claro que las empresas obtienen éxito, claro que en Aragón somos y tenemos un montón de empresas que llevan la marca Aragón por el resto de España y del mundo. Y eso lo tenemos que poner en valor. Esto, esta, es la casa de la sabiduría, como siempre digo. Pero no nos sirve de nada esa sabiduría, ese conocimiento, si todo lo que aquí nace y se desarrolla no se comunica al exterior y se convierta, además, en una de las más variadas formas que hay. Los miles y miles de proyectos que nos hacen avanzar como sociedad. No son ni debemos vivir de espaldas. Antes nos lo preguntaban. La empresa y la universidad no viven de espaldas la una de la otra. Pero es verdad que todavía nos queda por trabajar y tenemos que comunicar todo lo que estamos haciendo, Gloria. Ahí sí que queda trabajo por hacer. Algo importante que quiero destacar, el talento. El talento que se genera en la universidad debe incorporarse al mundo empresarial. Necesitamos empresas que sean pioneras en investigación, en desarrollo e innovación. Sobre todo y por encima de todo en estos momentos. En estos momentos llenos de incertidumbre, de complejidad. Necesitamos seguir avanzando a nivel tecnológico y científico. Y por lo tanto necesitamos poner en valor todo ese tejido empresarial junto con el universitario. Una sociedad que se nutre del talento que sale de su centro universitario es una sociedad que puede avanzar sin miedo y sin orgullo. Y las empresas que no dejan escapar ese talento son las que nos están demostrando que hoy, más que nunca, la economía debe basarse en el conocimiento y en las personas. Esta colaboración, como decía, entre las empresas y la universidad consigue que el potencial económico, tecnológico y productivo, en definitiva, nuestra competitividad, se asegure una posición privilegiada. Y que la innovación y la investigación que se están llevando se plasme en resultados inmediatos. Vaya mi más sincera enhorabuena para todos los reconocimientos merecidísimos, esos 17 reconocimientos que se han hecho esta mañana. Pero, sobre todo y especialmente, a la cátedra de empresa familiar. Para lo bueno y lo malo, el tejido empresarial aragonés es eminentemente de empresas familiares. Y lo digo con conocimiento de causa. Soy consejera delegada de una empresa familiar y ahora estamos en pleno proceso de relevo generacional. Con lo bueno y lo malo que tiene y con lo que significa de cambio, pero también de oportunidad. Solo ya para finalizar, permítanme hacerles una pequeña radiografía de lo que es el tejido empresarial aragonés. No sé si son muy conscientes de que en este momento, en Aragón, tenemos 88.000 empresas. De esas 88.000, 84.000 tienen menos de nueve asalariados. Lo digo bien, ¿eh? De 88.000, 84.000 tienen menos de nueve asalariados. Y de esas 84.000, 47.000 no tienen ninguno. Son autónomos, personas físicas. 3.500, entre 10 y 50 empleados. 590, entre 50 y 250. Y 117, más de 250 trabajadores. Por eso, lo que decía al inicio de mi intervención, cobra tanto valor. Es fundamental crear esos vínculos y esas rutas de acceso entre nuestras microempresas y pymes y la universidad. ¿Para qué? Para que seamos capaces de crecer, de ser más competitivas. Y que estas cifras que les acabo de dar el año que viene hayan disminuido. Esos 47.000 autónomos y nasalariados sean ya microprimes que han empezado a contratar. Desde CEPIME, desde el tejido empresarial, estamos muy orgullosos de la Universidad de Zaragoza, del talento que ésta genera y, desde luego, es nuestra obligación seguir trabajando para que esta colaboración, esta cooperación siga siendo en beneficio y siga dando frutos en beneficio de las dos instituciones. Muchísimas gracias. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de ayuda y apoyo a los proyectos de IMAX, DMAX y de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Su objetivo es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas. Tiene la palabra, te desarriego, la presidenta del mismo. Bueno, perdonad que va a ser electrónica, la verdad es que no doy muy buena gente. Bueno, muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias al rector de la Universidad de Zaragoza que hoy me ha invitado a estar aquí. También, bueno, quiero dar un saludo al vicepresidente de Aragón porque no nos conocíamos y la verdad es que tenemos algunos negocios negociados entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Aragón. Por supuesto, dar la enhorabuena a la vicerectora, a Gloria, porque creo que es todo un logro llegar hasta aquí y ahora diré, no solo es una cuestión de cantidad, sino también creo que de calidad. Y, por supuesto, saludar a María Jesús Lorente que, bueno, me han gustado mucho las cosas que has dicho porque algunas de ellas creo que están en la estrategia, desde luego, de la Secretaría General de Innovación y del CDTI. Y, por supuesto, saludar a todos ustedes, unas personas que conozco de hace tiempo y que veo aquí caras conocidas y me hace mucha ilusión, incluso detrás de las mascarillas. Bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, me hace mucha ilusión no solo estar en este recinto tan precioso, hablando de algo tan importante como es la colaboración entre agentes del ámbito de la ciencia, de la innovación y del desarrollo tecnológico y del desarrollo empresarial en general, sino que, además, creo que es muy importante ponerlo en valor. Es decir, que haya eventos como este donde todo el mundo pueda ver y todos nos enteremos de las cosas que se hacen. A veces esto, aunque parezca evidente, y algunos de ustedes a lo mejor están hartos de ir a eventos, creo que todavía nos faltan, o por lo menos nos falta que nos los muestren y nos los enseñen. Y, por tanto, quiero dar las gracias por esto, porque se hable de cosas importantes como son estas colaboraciones tan fructíferas, porque uno no colabora durante 20 años, sino es porque las dos partes están satisfechas. Las relaciones de 20 años para las cátedras de las universidades, como para otras tantas cosas, duran cuando merecen la pena, si no, pues las cosas se rompen. Y, por tanto, creo que es una cuestión no solo de cantidad, sino también de calidad. Y, por eso, creo que hay que poner en valor esta parte de que se sea capaz de mantener estas cátedras durante tiempo y con unas colaboraciones tan fructíferas. Desde luego, además, hay otra cosa aquí, y es que algunas de ellas han sido, como nos ha contado la vicerrectora, bueno, el fruto o el foco de desarrollos de los que nos beneficiamos todos, los cristales del ave, las cocinas de inducción, en fin, es que hay cosas en las que se han inventado aquí y que han salido a la luz y que se han desarrollado gracias a estas colaboraciones en las que unos y otros salen ganando. Bueno, esto, yo lo que quiero también es que lo contemos y lo digamos a los cuatro vientos porque estamos, en el Ministerio de Ciencia y Innovación, estamos súper empeñados en que esto ocurra. Porque de nada sirve que hagamos una gran labor científica que tenemos, digamos, en las que destacamos mucho en los números internacionales, por ejemplo, en número de papers publicados en revistas de alto impacto, que España está, depende de la ventana de tiempo que uno coja, pues alrededor del 11, 12, puesto a nivel mundial, y que luego tengamos un trigésimo puesto en el ámbito de la innovación. Que hay una diferencia muy grande, es que hay una diferencia muy grande. Quizá alguien puede pensar, desde luego, a lo mejor no nos corresponde ese duodécimo puesto en la investigación, pero desde luego lo que no nos corresponde de ninguna manera es el trigésimo puesto a nivel mundial en el ámbito de la innovación. Ahí no debemos hacer esto. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todos lo vemos, ¿no? Nuestros investigadores, nuestros estudiantes talentosos, egresados talentosos, se nos van, las empresas a veces tienen dificultades, y, bueno, nosotros estamos empeñados en que esto pueda cambiar, y estamos intentando hacerlo. Lo hacemos como podemos. Bueno, pues hacemos, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho, y que, bueno, para todos ustedes, si les interesan estos temas, es interesante leer un informe que ha hecho la OCDE para España, para establecer cuáles son algunas de las medidas que hay que tomar y de las cosas que hay que hacer para facilitar la colaboración entre el ámbito público y privado en el ámbito del conocimiento y de la innovación. Es un informe que está publicado, es una hoja de ruta, y, además, se ha hecho, quiero decir, se ha terminado a finales del año pasado, con lo cual, los datos que recoge, el discurso es muy positivo, en el sentido de que lo que pretende hacer es ver por dónde tenemos que ir. Además, estamos, claro, inmersos en la modificación de la ley de la ciencia, de la tecnología y en la innovación, donde hay una parte, un pilar fundamental dedicado a la transferencia de conocimiento, donde lo que queremos hacer ahí es facilitar que las empresas entren en las universidades, en los centros públicos de investigación, y los centros públicos de investigación y las empresas entren en las universidades. O sea, que haya este trasiego en el que podamos hacer unos elementos de cocreación o, como queramos llamarlo, más fácilmente. Esta ley está ahora mismo en trámite parlamentario, estamos ahora con las enmiendas, que ya las tenemos todas vistas, y ahora lo que tenemos que hacer es convencer a todo el mundo de que esto es una buena idea, porque lo es, y creo que así lo verán mucha gente. Y, por otra parte, otra cosa que hacemos es poner en marcha ayudas y, bueno, todo lo que podemos, pues, por un lado, para hacer que sea más fácil esa colaboración que hacen todos ustedes, pues, por ejemplo, a través de ayudas del CEDETI, donde hay, bueno, convocatorias muy conocidas, seguramente, para muchas de las empresas, pero también hay otros aspectos en los que intentamos actuar, por ejemplo, cómo hacer crecer a este tejido de empresas que tenéis en Aragón y que es una situación muy parecida a la que hay en toda España, en la que empresas de tres o cuatro empleados, en el mejor de los casos, es muy difícil que tengan el músculo suficiente para hacer innovación, para ser competitivas, esas empresas tenemos que ayudarlas a que crezcan basándonos en este conocimiento y en esta diferenciación. Para eso tenemos, pues, instrumentos como la Sociedad Invierte, que es una sociedad de capital riesgo que depende 100% del CEDETI, de la que estamos muy orgullosos, y donde estamos ayudando a las empresas a crecer y a desarrollarse. Por supuesto, las soltamos cuando nos interese y no son empresas que convertimos en empresas públicas, sino que lo hacemos mano a mano con el sector privado, en este caso, con el sector financiero. Bueno, entre, digamos, en todo este enjambre de medidas y de aspectos que estamos poniendo en marcha, nuestro objetivo, desde luego, es que lleguemos a tener mejores puestos de trabajo para nuestros egresados en las universidades, que tengamos unas empresas más prósperas y que al final las empresas crezcan y sean más competitivas. Yo creo que en todo eso necesitamos la colaboración de todos. Esto no lo podemos, esto no es el gobierno llega y hace no sé qué, porque eso no funciona así. Esto necesitamos que todos estemos motivados. Y aquí yo lo que veo es que hay un sitio donde poder hacer todo esto. Bueno, la verdad es que lo único que quería para terminar, quería dar la enhorabuena a todas las nuevas cátedras, que además creo que son muy variadas y a mí esto me encanta y he estado ojeando y viendo un poco cómo las cosas que queréis hacer. Hay algunas que además son muy pertinentes para este año, bueno, la Catedral Ramón y Cajal, además, este año es el año Cajal del Trienio de la Ciencia y seguramente, bueno, con Santiago Ramón y Cajal sabemos que tenemos mucho contacto en todas las actividades que se están iniciando, intentando hacer desde el Ministerio, desde la FECID y desde todos los ámbitos. Pero también estos 20 años de la Cátedra de Empresa Familiar creo que es muy significativo. Comentábamos que algunas de las empresas más innovadoras de España son empresas familiares y cuando uno conoce al presidente se sorprende de que se llama igual que la empresa. Hay algunos ejemplos muy, muy significativos en España y creo que esa labor que hacéis para ayudar a que estudiar cómo pueden ser estos casos de éxito creo que es una labor excelente. Contad con nosotros porque, desde luego, desde CEDETI tenemos un gran respeto por las empresas familiares y además queremos siempre ayudar y ver cómo podemos ayudar en este sentido. al rector simplemente decirle que enhorabuena que no solo es una cuestión de cantidad sino de calidad y que mantener durante años y años a estas empresas dentro del ámbito de la universidad creo que es un mérito que a veces incluso desde dentro no sé si lo veis pero desde fuera se ve de una manera excepcional. Así que muchas gracias y gracias y enhorabuena y seguid y mejorad. Gracias. Al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial actualmente ligado a la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón le corresponde entre otras el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma en materia de actividad industrial el fomento a la pequeña y mediana empresa la regulación de la actividad comercial las competencias en materia de desarrollo empresarial la competitividad y la internacionalización de las empresas dagonesas y la promoción del comercio exterior la tutela de las cámaras de comercio y industria y servicios la ordenación gestión planificación e inspección en materia energética y la ordenación de la actividad turística muchas cosas tiene la palabra el Vicepresidente del Gobierno de Aragón Artur Daliego Sí, buenos días gracias gracias alguna reflexión en primer lugar venimos a hacer un acto de reconocimiento a estas cátedras que se han que han cuajado a lo largo del tiempo yo tengo la suerte de haber firmado la sexta cátedra en el año 2006 la sexta y estamos ya hay que corregir el hay que corregir la imprenta hay 81 hay 84 y me acompaña también la directora general de comercio y en el último consejo de gobierno aparte de aprobar la financiación de la universidad para cinco años aprobamos la cátedra de innovación comercial nos daba mucha envidia y lo digo aquí cuando uno asistía a los debates sobre el comercio que había algunas universidades que siempre nos daban clases magistrales de comercio querida vicerectora y ahora vamos a cambiar el chip una reflexión pues en primer lugar compartir con la empresa familiar aragonesa ese reconocimiento de 20 años como el tango 20 años no es nada pero los que conocen y conocen a vuestros presidentes la empresa familiar aragonesa tiene tiene como los toreros en España tiene cartel tiene mucho cartel porque siempre son siempre aportan para la construcción de ese de ese gran pacto social y por y yo sé y conozco que todos los presidentes que habéis tenido cuando hablan en Madrid hablan y se escucha lo que dicen luego felicidades por esos 20 años de catedral estamos compartiendo el viejo sueño de la triple hélice querido rector solo que aquí hay un desequilibrio estamos dos del gobierno de Aragón y de España está la vicerrectora y el vicerrector y hay solo uno de la parte empresarial tendría que haber otro más y seríamos un número par que es más equilibrado las helices con cinco con cinco álabes no van bien tienen que ser o seis con tres sí con tres sí bien bromas aparte de verdad un placer enorme felicito a las directoras y directores generales del gobierno de Aragón y aquí hay una administración que se ha citado y unas cátedras que afortunadamente las administraciones locales en este caso el ayuntamiento de Zaragoza la diputación de Huesca también se están implicando en sacar provecho del enorme potencial que tiene la Universidad de Zaragoza yo he dicho muchas veces y Antonio me ayudaba cuando reflexionaba sobre eso que de todo el PIB de Aragón el 10% hay que ponérselo a una Universidad de Zaragoza así puesto igual que decimos pues bueno el turismo es el 9% del PIB de Aragón la industria es el 18% más la energía el 3% pues bueno de todo el PIB de Aragón gracias a la Universidad de Zaragoza y a esa potencia que tiene yo creo que es importante pero sobre todo hemos vivido unos tiempos de grandes transformaciones económicas sociales sin embargo sin embargo la fortaleza del tejido empresarial aragonés ha podido hacer frente a estas crisis ha podido hacer frente a estas crisis y curiosamente tenemos datos de exportación actualmente más que teníamos en los mejores tiempos de bonanza económica del 2008 y 2009 curiosamente tenemos cifras de desempleo siempre por debajo de la media de España afortunadamente también en unas proporciones aceptables nunca son lo suficientemente suficientes querida presidenta del CEDETI como los ministerios el CEDETI va cambiando de ministerio no hemos tenido ocasión pero anda que no hemos visitado grandes proyectos en Aragón con vuestra ayuda vuestro auxilio vuestra comprensión y hay algo importante que hay que decir cuando hacéis balance pues si los fondos del CEDETI para todas las empresas de España son X que casualidad que Aragón con su 3% de PIB se lleva el 5 el 6% de los fondos y eso hay que agradecerlo porque por seguridad con vuestro rigor a la hora de analizar los proyectos siempre valoráis los proyectos por su valor intrínseco y con su capacidad y al final tenéis resultados han citado y aquí está el rector y alguno que nos acompaña hombre de esta universidad salió el centro de competencia mundial de una multinacional mundial gracias a la electrónica de potencia que celebraba el 75 aniversario pero nanotecnología habéis nombrado cátedras de energía renovables y el avance que se ha producido el hidrógeno los temas sociales de la construcción digitales bueno esta es universidad y sobre todo no me olvido de ese 30% de proyectos del sector de la salud que gracias en pandemia también ha estado a un altísimo nivel al sector de la salud en Aragón y en España enhorabuena enhorabuena como digo a quienes sois capaces de mantener la llama viva de esas cátedras funcionando innovando apoyando a nuestras empresas formando etcétera etcétera y como dice la presidenta de Cepime y lo hablábamos con el rector tenemos que estar en estos momentos los que tenemos el privilegio de estar digo todavía vivos en alta tensión los tiempos nos exigen gran dedicación y esfuerzo aquí nadie se puede esconder investigadores científicos empresas administraciones porque el reto que tenemos por delante es es excepcional y ante retos excepcionales personas excepcionales universidades excepcionales administraciones excepcionales y como no empresas también excepcionales muchas gracias rector larga vida estas cátedras y nosotros nos sumamos ya con la con la número 85 alguna otra nos pensaremos para dar también a esta universidad más proyección nacional e internacional muchas gracias muchas gracias señor vicepresidente intervendrá intervendrá para terminar el acto el rector de la universidad de sadagoza jose antonio mayodal pero sencillamente quería darles un mensaje para cuando él termine de intervenir una vez finalizado el acto nos trasladaremos a la sala mario borbón es una sala que está aquí al lado donde tendrá lugar la actuación del codo cantatuti es un codo inclusivo cuya actividad se encuentra muy ligada a una de nuestras cátedras la de música inclusión social firmada con el gobierno de Aragón y posteriormente en ese mismo lugar tendremos un vino para que podamos dialogar y conocernos los que no nos conocemos todavía muchas gracias a todos y el rector cerrar el acto vicepresidente del gobierno de Aragón directora de CEPIME presidenta de directora de CEDETI también presidenta de CEPIME vicerectora vicerectores y vicerectoras directores generales consejeras del ayuntamiento de Zaragoza tenemos también con nosotros al director del hospital de la defensa de Zaragoza que dentro de poco protagonizará con nosotros una una cátedra con el ministerio de defensa que ha sido comentada directores de centros de centros de investigación y de centros docentes responsables universitarios de cátedras responsables de cátedras por la parte institucional o empresarial señoras y señores bueno pues siempre este día es un día bonito porque nos nos singulariza yo solo decir que muestra sobre todo cuando viene alguien del gobierno central que incluso fuera de Madrid Barcelona y vida incluso vida inteligente y es un ejemplo de que aquí en medio del centro del país donde parece que es más difícil parece que España tiene Madrid y la costa pues que en el centro del país donde no hay costa y no es ni Madrid ni Barcelona se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas y hay que agradecer y felicitar a todos a todos los que estáis aquí porque os habéis incorporado a la familia de las cátedras porque sois los hermanos mayores de la familia de las cátedras en el caso de la empresa familiar muchas gracias a todos porque hacéis que esto sea posible y es posible fundamentalmente porque dentro de la universidad hay personas que se lo han creído hemos oído a Gloria Cuenca a la vicerectora pero no se no hubiera sido posible sino el impulso de su antecesora que también nos acompaña Pilar Zaragoza y sin el trabajo de todas las personas de la OTRI con Raquel Rodríguez a la cabeza que día a día hacen que nuestra universidad transfiera y transfiera cada día más nos preguntaban decía María Jesús por el famoso mantra de la universidad la empresa la universidad la institución viven de espaldas es estas cosas que uno no se puede quitar ¿verdad? esto ya un día alguien lo dijo y se quedó como un mantra aunque cada vez sea menos cierto pero y lo decía la directora del Sedeti en los años ochenta noventa España descubrió que necesitaba hacer investigación recuerdo a mi amigo Alfredo Pérez Rubalcaba que fue uno de las personas amigo personal una persona responsable de que esto arrancara junto con otros muchos pero yo le recuerdo a él y es cierto aparecieron proyectos de investigación la gente se fue volvió se incorporó y gracias a ese impulso ocupamos de media el puesto 11 como has dicho en publicaciones de impacto pero el gobierno de la nación ha reconocido algo que en muchas universidades llevamos tiempo diciendo nos falta algo más porque del 11 al 30 van 19 y en esos 19 hay un abismo que nos hemos perdido hay razones la primera es la razón personal como siempre cuando uno tiene que promocionar y para promocionar solo cuenta una parte del camino pues uno trabaja en la parte del camino que le hace promocionar si el camino de Santiago de indulgencias y el camino de de cualquier otro santuario que quieran ustedes pensar no pues la gente hace el camino que de indulgencias pues nosotros hicimos todos los investigadores e investigadoras el camino que nos permitió llegar a ser catedráticos ese camino fue la ciencia básica pero las empresas decían solo hacéis ciencia básica con razón pero ellas tampoco lo tenían fácil tampoco había mecanismos como están apareciendo en la nueva ley de la ciencia era más visibles donde eso se reconociera mediante los incentivos que sean necesarios para que la empresa se incorporea a este mundo de la economía basada en el conocimiento cuando hablo de empresa hablo de empresa de institución no había caminos donde esto se les pusiera fácil como tampoco había caminos aunque ahora los hay todavía mejorables para que doctores se incorporaran a la empresa no todos porque nosotros necesitamos algunos para seguir haciendo innovación en el futuro porque si se van todos aquí nos faltará alguien pero es cierto que no había caminos sencillos de ida de retorno como es cierto que la ley de incompatibilidades del sector público que dudo mucho que se revise sigue siendo un freno sigue siendo un freno para muchas de las acciones que se podían implementar y que si uno compara con los países anglosajones nos sitúa en una clara situación de mala competencia todos estos temas están avanzando afortunadamente en España pero afortunadamente la Universidad de Salva tuvo gente mi intercesor Pilar que he nombrado que se dio cuenta de que había que hacer algo incluso antes porque hace 20 años que tenemos cátedras y nos planteamos una cosa muy sencilla lo que necesita la empresa y la universidad fundamentalmente son dos C's conocimiento y confianza y si le ponemos la tercera C sale cátedra conocimiento y confianza un instrumento sencillo que permita que ese conocimiento y esa confianza exista y surja en el día a día se ha hablado de tango se ha hablado de toros yo voy a hablar de mi libro si uno a un concierto de rock le quita las guitarras y las voces se encontrará con la línea del ritmo con el bajo y la batería lo que se llama la retaguardia y las cátedras son esa retaguardia no son lo que tiene el gran titular se ha hecho un proyecto magnífico que genera los cristales para la meca para el ave a la meca y un proyecto magnífico sobre economía circular que permite aprovechar un residuo de una empresa no eso es el gran titular pero ese gran titular sale de que esa retaguardia que son las cátedras está trabajando y con esa retaguardia trabajando nos hemos situado en algunos sectores como punteros con esa retaguardia que es la primera de España nos permite aprovechar aprovecharse en ese conocimiento que nuestro éxito en Spinox y Startups esté por encima del 80% eso no es poco ¿verdad? que las empresas que se crean un 80% pervivan durante al menos 10 años nos permite ser la primera en recuperación de royalties por patentes y nos permite tener un número de proyectos con empresas muy superior al que tendría nuestro tamaño y nos lo permite porque hay un conocimiento y además un conocimiento estable y flexible porque si a una empresa o una institución le dices que cada año tiene que firmar un proyecto te va a mandar bueno a hacer puñetas como diríamos en nuestra tierra ¿verdad? sin embargo si le dices que puede tener una relación estable que un año investigará en esto que mañana dará formación que pasado generará un curso y que al día siguiente irá a buscar otra empresa o otra institución para pedir un proyecto europeo si le dices que tiene eso que eso es barato que no lo tiene que firmar cada año que le permite ser flexible que le permite trabajar en lo que le interese y en lo que le interese a lo mejor le interesa y esas son las cátedras la retaguardia de la transferencia son las excepciones del ritmo del rock and roll pues el rock and roll de la transferencia se mantiene porque tenemos esta estructura sólida este endamiaje que nos permite mantenernos y crecer por eso este mapa cartográfico es importante porque nos permitirá el siguiente paso que las cátedras entre ellas se conozcan que algunas pymes que a lo mejor nos atreven a apostar por algo puedan apostar porque tienen un mapa que les permite identificar pero aparte de decir todo esto no nos podemos conformar falta mucho por hacer no lo voy a decir en público pero reconocemos todo aquello que todavía no hacemos bien sabemos que lo tenemos que hacer mejor y dentro de poco esperemos se anunciará un buscador de conocimiento muy sencillo virtual de nuestra universidad que pondremos al servicio de toda la sociedad para que nos permita ser muy visibles ser muy transparentes con quién a quién tengo que llamar si hay un tema que me interesa y me preocupa si quiero ir a CEDETI si quiero buscar dinero en Europa a quién y con quién tengo que trabajar y créanme que mantener todo esto es trabajo pero es trabajo que da resultados y el trabajo que da resultados al fin y al cabo es satisfacción por eso ustedes son parte de la satisfacción de ser rector de la Universidad de Zaragoza de formar parte de este equipo y les agradezco mucho que estén aquí porque contribuyen a hacer un poquito mejor la dura tarea de mi trabajo muchas gracias y como les han anunciado le ausuramos el acto y pasamos a este vino con un cantatutis ¡Gracias! ¡Gracias!